Foul, faul, mano, mano, penal, penal, palo, palo Somos las emociones del mundial 86 Pero si vos no estás acá el equipo juega sin 10 Tiro libre va a patear la barrera a desarmar El ángulo va a romper y así va a perforar la red Todo el mundo vio la mano del astuto cirujano que operó con una pata El orgullo del pirata Somos las emociones del mundial 86 Pero si vos no estás acá el equipo juega sin 10 No estás acá el equipo juega sin 10 No estás acá el equipo juega sin 10